Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitados, invitados varios, porque estamos en tiempos electorales. Estamos a la vuelta de la esquina de las PASO Nacionales y tenemos a los candidatos a diputados nacionales, Juan Cruz Cándido y Jorge Carrasini, acompañados por el Intendente de la Encharela. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. Bien, buen día. Gracias, Juan, por recibirnos. Bueno, recorrida por la provincia es una campaña que termina siendo corta, ¿no? Sí, es una campaña de 15 días para tranquilidad de la sociedad. Pero, porque además venimos todavía con los últimos estertores de la elección PASO Provincial que nos tuvo a todos muy concentrados, muy entusiasmados y con mucha expectativa por lo que viene, con esta posibilidad que se abre para toda nuestra región de que Maxi sea el próximo gobernador de Santa Fe. Pero en el medio tenemos la elección PASO a Nigo Nacional que es para elegir los candidatos a presidente de la nación y vice, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Nuestra lista acompaña en la fórmula presidencial a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales. Me tengo que encabezarla junto con Verónica. Es una lista muy plural, integrada por hombres y mujeres, del radicalismo, del PRO, de la democracia progresista, de la coalición cívica, del Partido 1 y de todos los lugares de la provincia y de diferentes actividades que también la integramos. ¿Por qué Larreta? ¿Por qué acompañar a Rodríguez Larreta en esta interna? Que bueno, viene bastante álgida dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que viene, no sé si álgida, pero viene como citando mucha tensión porque hay una sensación generalizada y las elecciones provinciales que se han ido encadenando así lo demuestran, de que hay una voluntad más solitaria en la gente de votar a las opciones de cambio en la Argentina, de votar a las opciones que den vuelta este momento político del país. Y por ende, quien gane la interna de Juntos por el Cambio probablemente sea el próximo presidente de la Argentina. Por eso se vuelve tan importante esta elección, porque no solamente estamos eligiendo un candidato, no estamos eligiendo quién es el mejor opositor en este contexto de la Argentina. Tenemos que elegir a quién nos imaginamos el día 10 de diciembre asumiendo la presidencia de la Argentina con todo lo que eso implica y con una responsabilidad enorme, que es la de no fracasar en el intento. Ya hubo intentos de cambio que se frustraron. El país, la sociedad, no está para una nueva frustración. Para eso hace falta que quien tenga esa responsabilidad de conducir la Argentina, la fórmula que tenga esa responsabilidad, llegue con la experiencia de gestión, con los equipos de gobierno y con los programas suficientes para eso. Entendemos nosotros, la gran mayoría del radicalismo santofrecino, del PRO, la democracia progresista, que esa fórmula, con esos atributos, es la de la red y la de Morales. Bien. ¿Preocupa esta situación que se está dando del tanto ausentismo en las urnas, digamos que vienen con porcentajes muy bajos de votación en cada provincia y que, bueno, muchos entienden que se puede repetir en lo que viene? Yo creo que sí, que es preocupante. Es preocupante, es un llamado de atención a la política, ¿no? Hay que ponerse a pensar por qué la gente hoy se siente tan alejada de la política. A mí es algo que me llama personalmente la atención. Estos son mis primeros pasos en la política partidaria. Yo soy una empresaria pyme que hasta hace tres años nunca me hubiera imaginado estar en este lugar y tal vez en algún momento me sentí en ese espacio, ¿no? De decir, estoy enojada con la política, no quiero votar. Pero, bueno, la vida me dio la oportunidad de entender que la política es la manera de transformar las cosas, que los cambios reales vienen desde esos lugares. Y creo que nosotros tenemos la tarea de contarle a la gente que el acto de ir a votar es la rebeldía más grande, ¿no? Es la de decir, esto no es lo que quiero. Y no quedarse en su casa. Pero, bueno, creo que hay un enojo generalizado y tiene que ver con lo que ha sido la debacle de nuestro país en los últimos años, ¿no? En los últimos cuatro años creo que retrocedimos 20. O por lo menos esa es la sensación que uno como ciudadano percibe de la gente y ahí se muestra un poco el enojo, ¿no? Tenemos una tarea inmensa de contarle a la gente por qué tiene que ir a votar y por qué tiene que votarnos. ¿Cómo fue que te sumaste, Brónica? ¿Desde qué ámbito llegaste a esta participación? Yo soy empresaria rosarina, pertenezco al directorio de un grupo empresario proveedor de la construcción en la ciudad de Rosario y hace tres años el sindicato de camioneros nos bloqueó completamente la empresa. No pudimos trabajar, decidimos dar batalla y no transar. Bueno, ganamos en la justicia penal, ganamos en la justicia laboral, sentamos un precedente impensado en Argentina. En esas instancias la conozco a Florencia Arieto, que, bueno, es dirigente del PRO y es abogada penalista, especialista en temas sindicales. Y decidimos fundar el movimiento empresarial antibloqueos y ayudar a diferentes empresas en todo el país que sufrían esta situación y darles asesoramiento legal, emocional y acompañarlos. Y un poco en esa lucha que emprendimos, los medios de comunicación a nivel nacional se plegaron y nos acompañaron y transformaron al movimiento empresarial antibloqueos en un éxito. Asistimos más de 60 bloqueos en los últimos dos años y el movimiento no para de crecer. Tiene más de 260 empresas en todo el país. Y, bueno, esto me llamó profundamente, ¿no? Soy una persona que lucha por los derechos de las pymes, porque, bueno, los sindicatos luchan por los derechos de los trabajadores, federaciones y cámaras deberían ayudar a las pymes, y más en estas situaciones terribles. Y nos encontramos con un vacío enorme en ese lugar. Y, bueno, desde ahí creamos este emergente, que es el MEAB, que es el Movimiento Empresarial Antibloqueos. Y, bueno, esto me ha sensibilizado y entendí que los empresarios pymes tenemos que involucrarnos definitivamente en política. Creo que ahí también hay un llamado de atención del empresario pyme de no haberse involucrado durante estos años y que hoy estemos en la situación en la que estamos. Entonces, voy a dar este paso para comenzar en el Congreso, si Dios quiere, a luchar por las pymes, bueno, de la mano de Juan Cruz y de todo el equipo de Maxi y de Horacio Rodríguez Larreta. Muy agradecida por esta oportunidad y veo un objetivo difícil, no es cierto, pero sí esperanzador. Yo creo que estamos en un momento bisagra donde estamos todos muy enojados, muy cansados, muy agobiados. La situación económica, la inseguridad, la falta de educación, todo, todo es negativo. Pero bueno, creo que cuando tocas fondo solo podés ir para arriba. Y bueno, hay que enfocarse, saber bien cuáles son los problemas, tener la valentía, porque hay que ser valiente y hay que darle para adelante, ¿no? Y bueno, con esas convicciones y con esos valores decidí involucrarme y acompañar esta lista fabulosa que tenemos. Así que, bueno, ojalá que nos vaya muy bien. Estamos muy felices por los resultados que obtuvo Maxi y muy esperanzados de que esto se repita el 13 de agosto. Lo sumo a Leonel, obviamente que lo que saldábamos en el comienzo. Digo, viniendo de una campaña muy intensa, local, provincial y demás, sortió efecto de esto del pedido del voto por la P y demás, claramente en la ciudad, por lo menos fue muy contundente. Digo, ahora es un pedido más, ¿no? Sí, creo que... En este año tan cargado de elecciones. Creo que lo que surtió efecto fue el trabajo, las obras y también todo el compromiso que venimos llevando adelante también desde la gestión municipal, pudiendo demostrar los cambios que se llevaron adelante. Obviamente estamos muy agradecidos con todos los vecinos de nuestra ciudad por el apoyo, el acompañamiento y el respaldo, no solamente a nuestra candidatura a nivel local, sino también la excelente elección que hizo Maxi Pujaro, no solamente en Menado Tuerto, sino también en todo el territorio del departamento General López y que hoy lo pone como candidato a gobernador, pero también seguramente como a partir del 10 de diciembre el próximo gobernador de nuestra provincia y para nosotros eso es muy importante porque formamos parte de ese equipo, porque es alguien del sur y que nos permite poder alinear y poder tener en sintonía Venado Tuerto con la provincia. Ya dimos ese primer paso y ahora estamos ante otra oportunidad que es la posibilidad de tener un presidente que esté en sintonía con Venado Tuerto y también con la provincia. O sea, en eso se nos plantea un desafío muy importante, por eso pedimos el acompañamiento y el respaldo a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales como fórmula presidencial, a Juan Cruz y a Verónica como diputados nacionales, personas que van a defender a Santa Fe, que van a defender a nuestra ciudad y a nuestra región y sobre todo la posibilidad de seguir trabajando en equipo. Con Horacio venimos trabajando desde el comienzo de la gestión, intercambiando experiencias, de pudiendo traer a Venado Tuerto políticas exitosas que ellos implementaron en Ciudad de Buenos Aires y también poder compartir lo que nosotros hacemos en Venado Tuerto a una gran ciudad como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horacio y Gerardo, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales fueron los únicos dos dirigentes nacionales que hoy compiten por la fórmula presidencial que estuvieron en Venado Tuerto, que vinieron a nuestra ciudad, que recorrieron las calles de Venado Tuerto y que conocen de verdad de qué se trata el problema de la 33, el desafío de tener un nuevo parque industrial, la necesidad de tener cloacas en Venado Tuerto. Por eso, a los venadenses le pedimos que nos acompañen, que respalden a esta gestión municipal y que tenemos la oportunidad de tener a Venado Tuerto en sintonía con la provincia y ahora también la posibilidad de tener a Venado Tuerto en sintonía con el gobierno nacional de la mano de Horacio Rodríguez Larreta y de Juan Cruz y Verónica como diputados nacionales. El 13 de agosto le pedimos que vayan y voten por esta fórmula. Te tocó gobernar estos primeros cuatro años con la provincia y la nación con otro color. Sería un cambio muy importante para Venado Tuerto. ¿Qué cuestiones podrían modificarse en este sentido? Bueno, se podría modificar muchísimo. Nosotros, cuando asumimos la gestión, superamos muchas adversidades. La inundación a los 20 días de haber asumido la gestión. La pandemia, dos años con más de 100% de inflación, la sequía y dos gobiernos, el gobierno provincial y el gobierno nacional que no nos mandaron nada. No nos dieron nada, nos discriminaron completamente. Y a pesar de todas esas adversidades pudimos demostrar el cambio en nuestra ciudad, pudimos demostrar las obras, las oportunidades, la posibilidad de tener un gobierno honesto y eficiente. Por lo cual, lo que decimos es si pudimos lograr todo esto haciendo todo con recursos municipales, imaginemos no todo lo que podemos lograr teniendo un gobierno provincial y un gobierno nacional que respalde a este gobierno municipal pero que también podamos ser parte del mismo equipo. ¿Qué implica eso? Implica obras. Implica la posibilidad de tener un nuevo parque industrial, de tener la circunvalación, de tener el área recreativa norte, de poder llegar a tener 100% de cloacas en nuestra ciudad, de poder tener la reparación y el mantenimiento permanente de la ruta 33 pero un claro norte hacia cuáles son los pasos a seguir para tener la posibilidad de tener la autopista para poder avanzar en un proyecto que es fundamental para nuestra ciudad como es el debido de la ruta 8. Todas obras estratégicas que claramente con recursos municipales esas obras no se pueden hacer porque tampoco son competencias municipales. pero sí la clara decisión y ¿sabes qué es lo mejor? Que tanto Horacio como Gerardo conocen esa problemática. ¿Por qué? Porque estuvieron en Menos Tortos porque vinieron porque recorrieron porque se interesaron en poder tener ni hablar de Maxi que es del departamento. Vamos a tener la oportunidad el 10 de septiembre de tener por primera vez en la historia un gobernador de nuestro departamento y eso para nosotros es algo muy bueno. Pero el 13 de agosto es la elección nacional las pasos nacionales y en esta interna y en esta paso nosotros respaldando y acompañando a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente y a Juan Cruz y a Verónica como candidatos a diputados nacionales. No me quiero muy largo con vos para aprovecharlos a ellos pero son muchas expectativas que estás generando que después hay que cumplirlas. Sin duda. Yo digo nosotros tenemos la gente nos dio una responsabilidad. Sí. Esa responsabilidad es grande pero esa responsabilidad es linda también. Queremos tener esa responsabilidad. Estamos ante una oportunidad importante y la queremos aprovechar. Nosotros preferimos tener la oportunidad preferimos y elegimos tener esa responsabilidad porque sabemos que tenemos los equipos para poder cumplirlo. Y implica también animarse a soñar todas las cosas que podemos lograr. Esto es como vos te gusta el fútbol en términos futboleros hay nueves que la piden y la aguantan. Bueno, nosotros somos ese equipo somos ese tipo de equipos de nueve de que queremos tener la pelota de que queremos tener las oportunidades y que queremos hacer los goles. Bueno, en este caso es queremos tener esta oportunidad queremos tener la responsabilidad y en cuatro años la gente va a valorar si pudimos aprovechar esa oportunidad o no pudimos aprovecharla. Nosotros creemos y estamos entusiasmados de que lo vamos a poder aprovechar. No solamente nosotros como gobierno sino toda la ciudad involucrando a las instituciones generando los mecanismos como es el plan estratégico participativo para que eso quede plasmado y sean objetivos y prioridades no de un solo gobierno sino de toda la ciudad. Juan Cruz vamos al terreno de las hipótesis Horacio Rodríguez Larreta gana la interna termina siendo electo presidente asume el 10 de diciembre digo el gobierno que venga no va a tener decisiones tan fáciles para tomar sencillas ni simpáticas en un principio en un contexto económico realmente muy difícil y el Congreso también va a tener que avalar algunas medidas por allí antipáticas digo ¿no? eso lo están trabajando ¿ya lo tienen previsto? Sí, lo tenemos claro también tenemos claro que las medidas que se tengan que tomar tienen que ser muy quirúrgicas y es como jugar a los palitos chinos tener que ir sacando de a uno sin mover al resto por eso no es saludable los planteos que se hacen muchas veces de llegamos nosotros y el primer día damos vuelta a todo y porque así no funciona el país porque además el gobierno que venga va a tener que construir una mayoría que respalde esos cambios una mayoría legislativa una mayoría social una mayoría de gobernadores que respalde esos cambios y para eso se falta mucho mucho consenso mucha capacidad para convencer al resto de que el camino que se quiere emprender es el adecuado para la Argentina por eso en el fondo también entendemos que en esta campaña nuestros candidatos tanto Gerardo como Horacio no apelan al eslogan simplista porque saben de la gravedad de la crisis y de que no se va a salir de la crisis con un eslogan no apelan al agravio y a la descalificación porque saben que al día siguiente hay que convocar a todo el mundo a la tarea de reencaucer a la Argentina en una senda de previsibilidad de desarrollo y obviamente hay cosas que va a haber que hacer el país no puede seguir en esta maraña de decisiones que se toman sin ningún sentido que afectan a la producción que afectan a la generación de empleo no puede ser que en la Argentina sea más difícil dar un empleo que no darlo que los empresarios de las pymes sientan que están para más que pueden tomar más gente que pueden hacer más cosas que pueden invertir pero tengan miedo de hacerlo no puede ser que tengamos miedo de crecer miedo de desarrollarnos y sin embargo es lo que cunde en todo el país miedo a avanzar miedo a ir para adelante eso no lo va a resolver un presidente que anda a los gritos o un presidente que se golpea el pecho y se va a ser guapo lo va a resolver un presidente y una fórmula presidencial que tenga la capacidad de ofrecer certezas decir bueno vamos a tener un plan de estabilización macroeconómica como anunció Rodríguez Larreta para en un año terminar con esta locura de tener diferentes tipos de cambios para en un año ser un nuevo un día para el otro porque se va a poner más fuego al fuego y ya se intentó y no se pudo hacer y hubo que volver sobre los pasos ¿cómo hacemos para de acá en un año reducir el peso de las retenciones en la producción de la agricultura argentina ¿cómo hacemos para de acá en un año reducir el peso de impuestos distorsivos como por ejemplo el caso de los ingresos brutos ¿cómo hacer para de acá en un año logramos que las empresas más chicas las pymes las micropymes dejen de ser agentes de retención para dejar de tener la carga administrativa que implica hacer el trabajo que tranquilamente pueda hacer el Estado son un montón de cuestiones que están en la plataforma de Rodríguez Larreta que están en la plataforma de Juntos por el Cambio y de nuestra lista en especial que entendemos que tanto Larreta como Morales tienen la experiencia la espalda el talante y la vocación de construir mayorías para llevarlas adelante Juntos por el Cambio solo no lo va a poder hacer lo vamos a tener que hacer desde Juntos por el Cambio convocando también al resto obviamente hay un límite ese límite siempre es el código penal ese límite siempre es la raya que traza la ley el que está en este lado de la ley y los que están en el otro lado de la ley y el límite es la democracia los que están en este lado de la democracia y los que no creen en la democracia no obviamente pero vamos a tener que hacer una convocatoria en serio porque el país no da para más y para esa convocatoria la persona indicada porque está demostrando una capacidad de sumar y de ampliar impresionante es Horacio Rodríguez Larreta entonces entendemos que el tiempo que viene es un tiempo muy complejo para la Argentina que no se va a poder resolver a palazos sino con diálogo escuchando a todos los sectores convocando a los sectores de la producción del trabajo de la educación a los sectores del campo asentarnos a una mesa Argentina vivió una crisis muy grande en el 2001 pareció una crisis en la que tocábamos fondo de esa crisis servimos con diálogo servimos con diálogo y lamentablemente la oportunidad que nos dio ese diálogo después fue desperdiciada porque tuvimos la oportunidad en cuanto a recursos Argentina Argentina ha recibido en cuanto a recursos generó no ha recibido generó en cuanto a recursos el doble dos veces lo que Europa necesitó para reconstruirse después de la guerra y perdimos la oportunidad la perdimos por malas decisiones de gobiernos pero esa oportunidad le había generado el diálogo entre los argentinos ahora quizás de esa crisis tengamos que buscar lo mismo la ocasión para encontrarnos en el diálogo y un gobierno que no desperdice las oportunidades Juan Cruz Verónica Leonel gracias por estos minutos siempre queda corto el tiempo en televisión es tirado nunca se dijo pero bueno muchas gracias 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 vamos gracias